No hay que bajarse 10 años y estudiar un chino así Para conocer a fondo la historia de este país No hay que bajarse 10 años y estudiar un chino así Para conocer a fondo la historia de este país Un marino sin oficio y de apellido Colón Sacó una reina de quicio y formó una expedición Contre barco lleno de perro mal viéndolo largo aquí Y así empezó la desgracia de la historia del país Un tal padre de las casas del África trajo negro Y así se formó esta raza que es un puro reperpero Entre frietos y españoles acabaron con la indiada Y de combos y almacenes quedó la isla poblada De españoles a franceses Se jugaba a voleibol La pelota era la isla y a la falla el gobernador Un tal Gerera Ferran repartió fundados manos Se largaron los franceses, se metieron los haitianos 22 años de haitiano Era un pobre quisqueña Hasta que un día aburrió Van contra bugazo mella De Eduardo Sánchez y Mella Se aprovechó un tal Santana Que los engañó a los tres Y al reto le dio más pena Un soldado buena gente Apellido Lupero Con sus cabezas calientes No dio la restauración De allá paga cuanta vaina Y gobiernitos así Hasta que cogió la silla Un negro llamado Lili Ese frieto mató gente Nada más por verla caer Hasta que un día inocente Se lo lambieron a él Otra recuego biérnito Pasado de mano en mano Y por de verdad chelito Se metió en los americanos Oye Ocho años comiendo inglés Y matando por los fundillos Y eso nada más fue un ensayo Porque el show fue con Trujillo Muerto Trujillo el consejo Después de vos triunvirato Aquí fue jefe de todo el mundo Y cogí en antarocato Revolución en abril Un feco de nuestro hermano Y como bueno papá Volví en los americanos Después de eso ¡Ay mi madre! ¡Qué lejos lo tenía él! 12 años sin arugas Le tocan a Balaguer Coge la silla Guzmán Y el queso se resuelve Los rojos cuando se van Esperan el vuelve y vuelve Después ganó Jorge Blanco Y llegó el FMI Y en la ciudad y en el campo Se incomodaron aquí Se largaron vino y piedra Porque lo subieron dos Y Balaguer muerto es risa Diez años lo repitió Y ahora oiga Y llegaron los morados Muchos de ellos en chancleta Y salieron bien montados En Mercedes y jipetas Volvieron a traerlo blanco Como un grupo aloqueteado Y se llevaron trebando Y no dejaron quebrar Después de papá Ahí vuelve El zarpazo del león Creímos que mejoraba Y empeoró la situación Y en el doce con Danilo Con cara de ñiñiñi Nos metieron las reformas Y nos rompieron el Como ven no hay que Fajarse Y estudiar un ching así Para conocer a fondo La historia de este país Trae de ser un super sabio Aquí todo el mundo aprendió Que con el descubrimiento Este país se rompió Y que con tanto partido Este país se rompió ¡Suscríbete al canal!